¿Cómo están? Dios le bendiga mis hermanos. Aquí estoy, el pastor Hugo Marroquín, saludándoles hoy esta hermosa mañana. Quiero decirles que aquí estoy. Vamos a trabajar, aquí se trabaja así, aquí voy con hermano Rodrigo. Miren, ahí vamos, Rodrigo, un saludo para todos, Rodrigo. Entonces aquí voy con mi hermano Rodrigo a trabajar. Llevamos lo que es los sacos de abono para trabajar. Aquí tenemos el abono. Aquí mis hermanos y amigos se trabaja al estilo campesino. Aquí no hay lujos, aquí no hay detalles, no hay nada. Aquí se trabaja así, a lo puro campesino. Entonces vamos a recorrer lo que es aquí, este camino. Ese caminito para arriba. Nos falta bastante por caminar. Estamos regando abono, porque realmente el café, hoy en esta época, es donde necesita su abono. Así que ahí está otro amigo que va a trabajar también. Allá está. Otro amigo. Hola amigo. ¿Cómo estamos? A trabajar pues. A darle con todo ahí. Así que mis hermanos y amigos, aquí estamos, gracias al señor. A echar la abonada. A echar la abonada, vamos ahí. Ya limpiamos el pedazo, Luis. Y ahora pues vamos a echarle un poquito de abono. ¿Se quiere, pues? Sí, y este pan no va. Ahí va, dale. A darle también. Está bien. Sí. Bueno, vamos a ir. Va pues, Dios le bendiga pues. Entonces miren, ahí va también el amigo. Hermano, ahí va. A trabajar duro. A él le queda gran distancia por recorrer. Gracias a Dios nosotros los terrenitos. Este terrenito está aquí cerca, ¿verdad Rodrigo? Sí. ¿Va que está cerca? Está cerca. Así que aquí se trabaja así mis hermanos y amigos de las redes sociales. El pastor Hugo Marroquín saludándolos hoy este hermoso día. Si alguien se quiere comunicar conmigo, hágalo al 3033. 1202, 3033, 1202. Desde aquí de Guatemala. Estamos contentos por la gracia de Dios. Pero también estamos haciendo lo que es el ministerio. Entonces hacemos las dos cosas. Hacemos el trabajo espiritual y el trabajo material. Miren hermano Rodrigo, ya está bien restaurado. Gracias al señor. ¿Cómo están esos molleros, Rodrigo? Está en recuperación. Está en recuperación. Sí, se está recuperando. Gracias a Dios. Le mandamos. Gracias por las oraciones. Gracias por las oraciones. Que primero Dios y segundo su oración. Sí. Deja que la oración tiene poder, ¿verdad Rodrigo? Puede. Puede mucho. Sí, mucho poder. Sí. Y bueno, así que enviarles un saludo entonces. Un saludo para todos los de las redes sociales. Los de las redes sociales. ¿Verdad? Desde aquí de la aldea de la carretera. Sí, desde aquí les enviamos un cordial saludo. Mis hermanos y amigos. Cuídense mucho. Ya saben, les rogamos sus oraciones. Aquí estamos en Guatemala. El pastor Hugo Marroquín les saludó. Trabajando duro. Haciendo dos trabajos. Pero ahí vamos. Dios me les bendiga. Dios me les guarde. Y será hasta un nuevo video. Dios me les bendiga.